Muy buenos días. En primer lugar, gracias a todos los medios de comunicación por desplazaros hasta la sede del Partido Popular al objeto de conocer las líneas generales de la que va a ser la XXV interparlamentaria que lleva como lema a la altura de un gran país. En primer lugar, como digo, este lema yo creo que describe perfectamente lo que para el Partido Popular debe ser la política y lo que además la política debe representar y lo que esperan los ciudadanos de sus políticos, que estemos a la altura, que solucionemos sus problemas, que les hagamos la vida más fácil. Eso es lo que esperan cuando depositan su confianza en las urnas. Y en esa esperanza es en la que hoy, para una gran mayoría de españoles, Alberto Núñez, Feijó y el Partido Popular, es justamente lo que representa. Más pronto que tarde, yo creo que los españoles tendrán la oportunidad de apostar por otra forma de hacer política, por los debates serenos y reflexivos, por la puesta en el diálogo, por la seriedad, por el rigor y por la experiencia de gestión, cosa que en estos momentos brilla por su ausencia. La política de mirarse al ombligo, en ocasiones y de la avestruz en otras, no hará que nuestro país vuelva a la senda del crecimiento, del empleo, del bienestar. Esa forma de hacer política solo genera incertidumbre y desasosiego a partes iguales. Con la política de la confrontación, el insulto, las descalificaciones, algunos consiguen un titular, consiguen abrir un informativo, pero con ello no se reduce el precio desorbitado de la cesta de la compra, la bajada en los recibos de la luz, los tipos de interés o las facturas a final de mes. Muchos españoles ya no pueden dormir pensando en cómo van a pagar sus facturas, cómo llenar la nevera, cómo hacer frente al incremento de sus hipotecas. Mientras el Gobierno está en un mundo paralelo, en esa rueda de hámster que les caracteriza, y en sus disputas internas, cada día los españoles lo tienen, francamente, mucho más difícil. Con el Gobierno de Sánchez, todos los meses son la cuesta de enero. Mientras los españoles, así lo indican las encuestas cada día, están más preocupados por el futuro, cada día son más los españoles que se formulan la siguiente pregunta. Pero ¿cómo puede gobernar un país un Gobierno frankenstein, sin orden ni concierto, que actúe a golpe de improvisación, que no pisa en la calle porque sus ministros están entretenidos en pisarse entre ellos mismos, en invadir las competencias de unos con respecto a otros o en dedicarse a hacerse su propia campaña política y personal? Ese batiburrillo, desde luego, no ayuda ni tampoco tranquiliza a los españoles. Por ello, nuestro objetivo no puede ser otro que estar a la altura de nuestro país, volver a la senda del crecimiento y a la creación de empleo, recuperar el prestigio económico internacional y que dejemos de estar a la cola de casi todos los indicadores económicos. En los marcadores positivos estamos a la cola y en los negativos, lamentablemente, estamos a la cabeza y, encima, sacamos varios cuerpos de ventaja a aquellos que nos siguen. Ante una crisis institucional y democrática sin precedentes, con un Gobierno inmerso en un proceso de desintegración interna y que no cuenta con un programa que le permita aplicar políticas eficaces, ante la delicada situación que atraviesa nuestro país, los españoles saben que otro Gobierno es posible y los españoles merecen otra cosa y que sea, francamente, mucho mejor y mucho más solvente y más fiable. Y en eso está centrado nuestro presidente Feijóo y todos los que formamos parte del Partido Popular, un partido unido y remando en la misma dirección. Esta interparlamentaria se basará fundamentalmente en un intenso trabajo interno de coordinación con las iniciativas parlamentarias y con las prioridades legislativas entre nuestros grupos, tanto en el Senado, en el Congreso, en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos Autonómicos, con una única prioridad, que es la de España y la de los españoles. Pese a que, como les he explicado, concebimos esta interparlamentaria como un conclave de trabajo interno, somos conscientes y valoramos, como no puede ser de otra manera, el inmenso trabajo de los medios de comunicación y el hecho de ser en Toledo, que tiene la dificultad en estas fechas añadidas de una altísima ocupación hotelera. Por eso, como verán a continuación, hemos condensado, hemos comprimido toda la actividad en abierto a primera hora de la mañana, tanto en la jornada del sábado como en la jornada del domingo. Ya, para ir al dato más concreto de los que van a ser los platos fuertes de la interparlamentaria, las jornadas empezarán el sábado a las 10.30 horas en el Hotel Beatriz. Los medios de comunicación podrán acreditarse entre una hora y una hora y media antes. La inauguración correrá a cargo de la secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, de Carolina Gudo. Acto seguido, tendremos la oportunidad de escuchar a nuestra portavoz en el Parlamento Europeo, Dolores Monserrat, a continuación Javier Maroto como portavoz en el Senado y también a nuestra portavoz en el Congreso y secretaria general, Cuca Gamarra. Como les he explicado anteriormente, la interparlamentaria está concebida con dos jornadas de intenso trabajo interno y ese marco se desarrollarán seis mesas. A las 11.30 horas tendrán unas breves intervenciones los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso, Juan Mamoreno, Alfonso Fernández Mañueco, Fernando López Miras, Alfonso Rueda y también Jesús Vivas, donde explicarán el objetivo de las mesas internas que presidirán a continuación. Esas mesas serán coordinadas por miembros de la Dirección Nacional. Tanto la inauguración como las intervenciones de los presidentes autonómicos serán en abierto a los medios de comunicación y se podrá también seguir a través de las redes sociales. De las mesas que serán cerradas facilitaremos una toma de imágenes al inicio de cada una de las seis mesas que se celebrarán, como decía anteriormente, a lo largo de la primera jornada correspondiente al sábado. Entrando ya a datos más específicos y concretos de las mesas, la mesa número uno tiene como título respuesta a los retos económicos que preocupan a los españoles. Será presidida por Isabel Díaz Ayuso y contará con el apoyo y la coordinación de Javier Maroto. Intervendrá la diputada autonómica de Canarias, Astrid Pérez, de Extremadura, Cristina Teniente, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Jaime Olano, y por parte del Grupo Popular en el Senado, José Vicente Marí. La segunda mesa lleva como título Libertad e Igualdad en la España que queremos. Tendrá al frente como presidente a Juan Jesús Vivas y como coordinadora a Dolores Montserrat. Participarán en la misma Lola Moreno, Toni Costa, Javier Zarzalejos o Alicia Sánchez Camacho, en representación igualmente de los parlamentos autonómicos y del Grupo Parlamentario Popular Europeo, al igual que en el Senado. La tercera mesa, como decía, la mesa número uno y la mesa número dos van a intervenir en paralelo. La mesa número tres y número cuatro lo harán a posteriori de que termine la primera tanda de las dos mesas primeras. La mesa número tres lleva como título Recuperar la calidad democrática, un objetivo de país. Será presidida por Juanma Moreno y contará con el apoyo y coordinación de Esteban González Pons. Los cuatro ponentes serán Mar Vaquero, Javier García, Cristina Ayala y Macarena Montesinos. La cuarta mesa lleva como título Crecimiento Verde, crear empleo y generar riqueza en una España sostenible. El presidente será el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, y contará con el apoyo y la coordinación de Juan Bravo. Los parlamentarios que intervendrán serán Laura Garrido, Pablo González, Pilar del Castillo y Guillermo Mariscal. La mesa número cinco, que ya tendrá lugar una vez que se reanude la sesión a lo largo del sábado por la tarde, lleva como título de cero a cien por unos servicios públicos para toda la vida. Y en este caso estará presidida por el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, en colaboración también con la coordinadora Carmen Navarro. Los ponentes que intervendrán serán César Pascual, Lorena Roldán, Violante Tomás y Alicia García. Y la sexta mesa y última de la tarde, pero no por ello menos importante, llevará como título Unidad y Diversidad en la España de las Autonomías. Estará al frente de la misma, asumiendo la presidencia el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y quien les habla hará la labor de apoyo y de coordinación. En este caso será el diputado autonómico por las Cortes valencianas, Miguel Barrachina, la diputada autonómica en el Parlamento de La Rioja, Noemí Manzano, la senadora Ana Alós y el compañero del Congreso de los Diputados, Carlos Rojas, los que formen parte de esta mesa. Está previsto que aproximadamente la jornada del sábado finalice en torno a las 19.30 horas, que como han podido comprobar será una jornada muy intensa, muy comprimida, y en la que se abordarán y debatirán asuntos, francamente, muy importantes, que preocupan a los españoles y que ocupan al Partido Popular. Con respecto a la segunda y última jornada, la del domingo, reiniciaremos la actividad a las 11, con un encuentro de nuevas generaciones, contando, por supuesto, con la presidenta Bea Fanjula en la cabeza y en la que intervendrá el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Miguel Tellado, para analizar una política que represente a la España que viene. Y participarán en la misma Elisa Vigil, Juan Carlos Caballero, Noemí Rojo, Adrián Pardo y Dolores Caetano. Como digo, estas serán las personas que van a participar en este encuentro. Acto seguido, a continuación, y estaríamos hablando del orden de las 12 y media, el coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, procederá a hacer un breve balance de la interparlamentaria. En lo que se refiere a la clausura, a las 12.40, 12.45, dará comienzo a la clausura de la interparlamentaria, de la vigésimo quinta interparlamentaria, con las intervenciones del presidente regional, Paco Núñez, y del presidente de nuestro partido, Alberto Núñez Feijó. El encuentro con nuevas generaciones será en abierto a los medios de comunicación y la intervención del coordinador general y la clausura por parte del presidente, Alberto Núñez Feijó, también, además de ser en abierto, podrá seguirse a través de las redes sociales del Partido Popular y vía satélite. Estas son las líneas generales de un intenso programa, con seis mesas a lo largo del sábado, con un encuentro con los jóvenes también el domingo por la mañana, en el que tendremos la oportunidad de escuchar a nuestros portavoces en el sonado, en el Congreso, una valoración por parte del coordinador general y la clausura que correrá a cargo del presidente autonómico del Partido Popular en Castilla-La Mancha y, lógicamente, la clausura por parte del presidente nacional, de Alberto Núñez Feijó, en el que tiene como único objetivo reflexionar, abordar, compartir en reuniones y en mesas de trabajo las diferentes iniciativas y, vuelvo a reiterar, porque creo que es lo suficientemente importante, lo que preocupa a los españoles ocupa al Partido Popular. Las iniciativas, la ausencia de medidas, que es hoy la seña de identidad del Partido Socialista, ha encontrado en el Partido Popular las propuestas, las iniciativas que brillan por su ausencia, en este caso, en la acción o, mejor dicho, en la no acción de gobierno del presidente Sánchez. Quedo a partir de ahora a la consideración de las preguntas y consultas que quieran formular sobre este asunto o sobre el que consideren oportuno. Hola. Yo quería preguntarle qué van a hacer con ese balance, o sea, qué traslación van a tener las conclusiones a las que lleguen las diferentes mesas. Si esto es un inicio de construir en común un programa electoral, de cara a las municipales, en qué se va a reflejar el debate que tiene lugar este fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Efectivamente, esta es la primera piedra que se suma a unos sólidos cimientos de toda la acción que se lleva haciendo en los parlamentos autonómicos, en las Cortes Generales, a nivel europeo, por parte del Partido Popular, en el que, fruto de estas reuniones de trabajo, lo que van a sentarse son las primeras piedras, los cimientos, para ir desarrollando de manera pormenorizada en todos y cada uno de los aspectos en los que se va a tratar la hoja de ruta del Partido Popular. Afortunadamente, el Partido Popular es una formación política previsible. Nosotros no somos como el Partido Socialista, que se han dado bandazos y numerosas rectificaciones, aunque hay que celebrar que cuando el Partido Socialista rectifica, generalmente acierta, si esa rectificación está en consonancia con lo que solicita el Partido Popular, como ha sido recientemente en aplicar una rebaja del 5%, tanto a la luz como al gas, así como también aplicar un mismo tratamiento que a otras fuentes, en este caso me refiero a la fuente de cogeneración de electricidad. Por lo tanto, este es un importante documento, que es un pistoletazo de salida, que tendrá como resultado conformar el programa electoral. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quería preguntarles por la política energética. Ayer el presidente del Partido Popular dijo que, si gobernara, propondría a las empresas eléctricas repartir los beneficios extraordinarios o utilizarlos para reducir el recibo de la luz de los clientes. Esa propuesta no está en el documento que el lunes remitieron al Gobierno. Me gustaría saber en qué momento se ha planteado en la dirección del Partido Popular esta propuesta, porque no se había hecho pública, porque no estaba en el documento del lunes. Y sobre la interparlamentaria, aunque sea una interparlamentaria, ha dicho que servirá para conformar el programa del Partido Popular para las próximas elecciones municipales y autonómicas. No hay ninguna mesa sobre política municipal. No se va a abordar nada sobre política municipal. Gracias. Sí, con respecto a la política municipal, la última de las preguntas. Hay otro órgano muy importante, que en este caso será la celebración de la intermunicipal. En este caso, la interparlamentaria lo que tiene como objetivo, y así está recogido en los reglamentos, es abordar las iniciativas en los parlamentos autonómicos, Cortes Generales y en el propio Parlamento Europeo. Con respecto a la referencia en materia energética, la señal de identidad desde el minuto cero de las propuestas del Partido Popular ha sido adoptar las medidas que estuvieran encaminadas a reducir el recibo de la luz en todos y cada uno de los españoles y en todas y cada una también de las pymes. Por esa razón, en primera instancia, presentamos las iniciativas de la reducción del tipo del IVA, tanto en el gas como en la electricidad, al 5%, el que también se pudieran ver beneficiadas de esta situación las plantas de cogeneración, en lo que se refiere al precio topado del gas, y cuestiones también muy importantes, como las que hemos conocido en el día de ayer. La propia ministra del Ramo se ha hecho una enmienda a la totalidad de sus planteamientos. Lo que sea el pronunciamiento que se ha conocido ayer de las altas instancias europeas está en absoluta sintonía con lo que dice el Partido Popular y con lo que venía diciendo el Partido Popular. No es lo mismo lo que pretendía llevar a cabo el presidente Sánchez de imponer un impuesto que lo que hace es incrementar la cuantía de los recibos a llevar a cabo la aplicación de una tasa que tiene como objeto justamente todo lo contrario y en el que hay un finalista cierto, que es el usuario, que es el titular de cada recibo, y que pretende de esta forma reducir de manera notable y sustancial. En materia energética también hemos dicho, y tiene su importancia, el que hay que despolitizarla muy mucho. Por eso se planteaba la creación de la AIREF o de dotar, propiamente dicho, a la AIREF de una división a tal efecto. Y el establecimiento también, como decía, de ese tope del precio a las renovables nucleares y también a parte de la energía hidráulica de cara a reforzar la reducción del recibo. Por lo tanto, en el espíritu del Partido Popular, de sus iniciativas, desde el minuto cero, desde el minuto uno, ha estado estar tendente en este sentido a que los españoles, a que las pymes, a que las pequeñas y medianas empresas tengan que hacer un menor esfuerzo económico por cubrir las necesidades básicas que anteriormente sí que podían hacer frente, pero que por las malas políticas y por la tardanza a la hora de adoptar medidas, están dificultando cada día mucho más. Y eso, además, está teniendo un efecto directo también en la inflación, en el que hemos conocido que hace tan solo unos días la inflación del mes de agosto ha crecido una décima, estamos en el 10,5% sobre el año anterior. Y no debemos de olvidar ni restar importancia que justamente hace un año ya la inflación estaba en torno al 6%. Es decir, que si hacemos un diferencial de algo más de 12 meses, estaríamos en una inflación, francamente, mucho más abultada y mucho más elevada. Gracias, señor Ollán. Yo quería preguntar al libro de estas declaraciones que usted hacía, porque esta mañana la ministra de Hacienda decía que España ajustará su impuesto a las energéticas, a lo que finalmente apruebe Bruselas. Quería saber si ustedes también, entonces, ajustarán su voto en el trámite parlamentario de la iniciativa que el otro día se ha emitido a trámite en el Congreso de Pesos y Unidas. Podemos cambiando su no inicial. También quería preguntarle por el indulto a Griñán, porque ustedes han exigido que se cumpla la sentencia. Quería saber si en el caso de que finalmente se produzca ese indulto, ustedes lo recurrirán. Y finalmente, retomando un poco la pregunta de mi compañera, ustedes han hablado de también hacer una intermunicipal. Quería saber si también tienen pensado ya plazos para presentar candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas. Gracias. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, el pronunciamiento de ayer de la comisión es una enmienda a la totalidad a la política energética de este Gobierno. Están pretendiendo intentar alinear su posicionamiento erróneo al posicionamiento fijado por la Comisión Europea. Pero, desde luego, en nada, absolutamente en nada se parecen. Porque el planteamiento inicial del Gobierno de España del señor Sánchez era sobre el total del montante de la facturación aplicar un impuesto cuyo destinatario y beneficiario fuera las arcas públicas, consiguientemente el Gobierno y luego lo repartiría o no a su imagen y semejanza o como considerara, para seguir engrosando una desmedida e ingente exceso de ingreso, ni más ni menos que 22.500 millones de euros. No hay precedentes en la historia de España en la que a lo largo de los primeros ocho meses y cuando las familias lo están pasando peor, un Gobierno haya incrementado sobre sus previsiones más de 22.500 millones de euros. Lo que planteaba el Partido Popular era justamente lo contrario y que está en sintonía con lo que dice el comisario de Energía, que hace referencia a aplicar una tasa cuyo finalista y beneficiario va a ser directamente el consumidor al objeto de pagar una menor cantidad por la energía que necesita, pero no sobre la facturación, sino sobre el diferencial del incremento extraordinario a partir del 20%. Es decir, si se produce un incremento de beneficio de un 20% con respecto al año anterior, no se considera dentro de ese tramo beneficio extraordinario, sino del 20% hasta un X. Por lo tanto, son cuestiones absolutamente distintas. Si el Gobierno rectifica, si el Gobierno se enmienda a la plana y lleva a un documento lo que se está planteando desde Europa, puede usted estar por seguro que el Partido Popular apoyará sin fisuras y sin dudas esa iniciativa. Ahora bien, primeramente habrá que ver cuál es ese documento y si realmente el Partido Socialista está dispuesto a dejar de recaudar que es su seña de identidad para favorecer a las familias y a las empresas, aminorando la cuantía energética que todos los meses tienen que hacer frente. Con respecto a la segunda de sus preguntas, que era la que hacía referencia a si vamos a recurrir o no el quizás posible o futurible indulto al señor Griñán, yo apelo a la responsabilidad del Partido Socialista. No son pocos los españoles que están absolutamente alarmados y preocupados una vez que ven cómo el Partido Socialista en la presente legislatura ha efectuado indultos a quien dijo que no iba a indultar. El que el propio presidente del Gobierno, que es el secretario general del Partido Socialista, pueda estar valorando indultar al que era su jefe de filas y presidente del Partido Socialista, en el que ha sido el mayor escándalo de corrupción en la historia de España, 680 millones de euros, yo creo que sería un flaco favor a la justicia, que sería un flaco favor a que la sociedad pueda sentirse identificada con sus gobernantes y, por lo tanto, esperamos, confiamos y deseamos que no tenga lugar ese indulto y simple y llanamente se cumpla y sacate la sentencia. Perdón, y la tercera de las preguntas, que era la que hacía referencia a cuándo van a tener lugar los nombramientos de los candidatos. Estamos ultimando la celebración de los congresos regionales, de algunas comunidades uniprovinciales, y una vez que finalice este proceso, será el momento para ir estableciendo con tiempo y con la debida reflexión y acierto, lógicamente, y acierto, el que los hombres y mujeres del Partido Popular, qué hombres y qué mujeres del Partido Popular encabecen las diferentes candidaturas, allí donde, lógicamente, tiene competencias el Comité Electoral Nacional. Hola, buenas tardes. Yo quería saber si la interparlamentaria de este fin de semana puede servir, aprovechando que van a estar todos los presidentes autonómicos, para trazar quizá algún, o abordar el debate sobre el sistema de financiación autonómica. El sistema de financiación autonómica, si quizá está en sus planes abordar este debate este fin de semana o intentar llegar, o se está trabajando en algún tipo de documento de mínimos. Gracias. Sí, muchas gracias. Posiblemente será uno de los asuntos que se pueda abordar, pero creo que hay una cosa que es verdaderamente importante, y es, de cara al modelo de financiación autonómica, no se puede dejar ajeno al modelo de financiación local. Por lo tanto, tendría que llevarse a cabo un encuentro entre lo que es la necesidad de dotar de una correcta financiación a las administraciones locales y, en paralelo también, a las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos. Porque, evidentemente, si no se encuentra ese punto de equilibrio, al final lo que estaríamos provocando es que, si dotamos de una correcta financiación a una administración, pero desatendemos a otra, por ejemplo, a la local, que es una administración con diferencia la más próxima, la más cercana, no estaríamos resolviendo el problema. Es necesario llevar a cabo una reflexión serena, serena y respetuosa con todas y cada una de las comunidades autónomas y con todos y cada uno de los ayuntamientos, con todas y cada una de las formaciones políticas y con todos y cada uno de los territorios, para, sin ningún tipo de prejuicios y sin ningún tipo de prebendas, establecer un debate sereno desde la responsabilidad del Gobierno. Porque es justamente desde la responsabilidad del Gobierno desde donde se puede y se debe abordar esta situación, que, como por todos es conocido y debido a cambios de cromos en un papel determinante, como era el Gobierno de la Nación del Partido Socialista, se primó algunas comunidades autónomas en detrimento de otras. Eso es algo que no se puede volver a repetir y, por lo tanto, es necesario llevar a cabo una reflexión serena, liderada por el Gobierno con altura de miras. Hoy, sinceramente, creo que el Gobierno de la Nación no está en disposición de poder llevar a cabo esa reflexión serena. Lo primero, porque sus propios socios de Gobierno no se lo permiten, no se lo consienten y porque todos hemos sabido que los principales apoyos parlamentarios del señor Sánchez residen en Esquerra Republicana de Cataluña y en Bildu y, lógicamente, abordar una revisión del modelo financiero con una capacidad de influencia tal, desde luego creo que sería muy negativa para el conjunto de España. ¿Qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, porque el domingo, además de su intervalo parlamentaria, también hay una manifestación en Barcelona. Me gustaría saber si han hablado de cuántos miembros del Partido Popular o qué caras más conocidas van a estar en ella. Y también le quería preguntar por una entrevista de esta mañana de Santiago Abascal en Esradio. El presidente de Vox ha dicho que no duda que en un futuro la relación con Feijóo será totalmente normal. Me gustaría saber si ustedes también creen lo mismo. La última parte no la he escuchado de las declaraciones del señor Abascal. Sí, ha dicho que cree que la relación con Feijóo será en el futuro totalmente normal. Me gustaría saber si ustedes... Totalmente normal. Gracias. Bueno, yo creo que el presidente Feijóo se ha caracterizado a lo largo de toda su trayectoria política por ser una persona respetuosa, por defender el diálogo y por luchar por encontrar un acuerdo y un punto de entendimiento. Por lo tanto, la distinción del señor Abascal, pues ninguna referencia, ninguna diferencia con respecto a cualquier otro representante o dirigente de un partido político. Eso como premisa. Y con respecto a la manifestación que va a tener lugar este domingo, pues habrá una nutrida e importante representación del Partido Popular como no podía ser de otra manera. Entenderán ustedes que en una jornada de trabajo, en una interparlamentaria, en donde están llamados a trabajar, en donde están llamados a proponer todos y cada uno de los parlamentarios autonómicos, Congreso, Senado, Parlamento Europeo, parece razonable, conveniente y deseable que el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, sea quien clausure esa jornada. Y esa es la razón, porque el presidente tiene muchos atributos, pero de momento la vicuidad, la oportunidad de estar en dos espacios distintos al mismo tiempo, no está a su alcance. ¿Qué tal, señor Royan? Yo le quería hacer un par de preguntas. La primera, sobre el CIS. Sé que no lo conoce porque acaba de salir el dato, se lo voy a contar. Según el CIS de Tezanos, bueno, arrebata la victoria al Partido Popular. Entonces, según es decir, el Partido Socialista obtendría el 29,2% de los votos y el Partido Popular el 28,5% de los votos. Unidas ponemos casi el 13 y Vox poco más del 10. Las sumas darían que gana el bloque de la izquierda. Una valoración sobre este CIS. Y luego también le quería preguntar sobre el impuesto a las energéticas. Esta mañana María Jesús Montero sí que ha dicho que se podría ir cambiando la propuesta del Gobierno hacia lo que dijo también von der Leyen en las últimas horas. Entonces, entiendo que aquí sí que habría un acuerdo y que se aprobaría por unanimidad si el Gobierno sí que se adecua a que se graben los beneficios extraordinarios y no la facturación. Gracias. Gracias por las preguntas. Con la segunda de ellas, acerca de la reflexión, que vuelvo a reiterar, es una enmienda a la totalidad en materia de política energética que ha caracterizado a este Gobierno, el que esté alineándose o el que haga como buena los postulados y posicionamientos de la señora Borden Leyen, primero hay que verlo en un documento plasmado y plasmado por escrito, porque si algo se ha caracterizado al Gobierno de la Nación, sobre todo prácticamente podríamos coger los 129 decretos sin excepción, es de su dudosa calidad en lo que a la redacción se refiere. ¿Por qué? Porque generalmente suele utilizar, suele mezclar asuntos que nada tienen que ver y asuntos que además no guardan relación ninguna con el título del decreto. Por lo tanto, creo que es conveniente esperar a conocer ese documento y desde luego, ya lo dijo el presidente Feijóo en la entrevista de ayer, si el Gobierno de la Nación rectifica, si el Gobierno de la Nación se alinea con los postulados indicados por la señora Bordeleyen que coinciden con los del Partido Popular, no tenga la menor duda que, desde luego, en lo que se refiere al Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso y en el Senado, tendría un respaldo absoluto. Pero, lógicamente, primero hay que conocer el texto y acto seguido nos podremos pronunciar. Con referencia al último, a los datos del CIS, las encuestas, y nos referimos a las encuestas serias, solventes, sin un exceso de cocina, son encuestas, son la fotografía de un momento puntual y que vienen a determinar también, que es lo verdaderamente importante, una tendencia. Desde luego, hacer una valoración del CIS, que ha sido una de las instituciones asaltadas por Pedro Sánchez, poniendo al frente a un destacado militante del Partido Socialista, como ha hecho en tantas y tantas otras instituciones, pues me va a permitir que haga una valoración, cuanto poco, de surrealista. Esto es un poco como la anécdota del chiste de qué bien desfila mi hijo en la jura de bandera cuando todos pisan primero con el pie derecho y su hijo pisa primero con el pie izquierdo. Bueno, pues el CIS es un poco más de lo mismo. No hay ninguna sola empresa demoscópica que cuando está haciendo un retrato de la situación real, cuando lo está analizando, sobre todo de marzo para acá, en el que se ve una clara tendencia, y es que los españoles cada día desconfían más del presidente del Gobierno, cada día confían más en la alternativa de Alberto Núñez Feijó y del Partido Popular. Cada día el Partido Socialista de Pedro Sánchez tiene menos apoyos y más desconfianza y cada día el Partido Popular encuentra más personas que quieren confiar en un Gobierno serio, solvente, respetuoso, dialogante y que aporte soluciones a los innumerables problemas que tiene nuestro país. Yo creo que el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y posiblemente, pues con el paso del tiempo, habrá que hacer un monumento al señor que hoy está al frente del CIS, pero desde luego no será ni a la credibilidad ni a la veracidad de sus anuncios. Gracias. 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 Gracias.